Bien entrenados los muchachos también puestos a morir Y si me llega a tocar dispara no me voy a ir Blindadas con las iniciales, equipados igual que los estatales La muerte y la vida puestas en el jale Los demonios activos para atorarles Y por tu hacemos desmadre Con las brechas tenlas duras como enjambre Un cincuenta se requince y corre sangre Y trozamos al que se brinque el alambre En caliente pariente Casco táctico y pechera, botas pa' andar donde quiera Cuernos largos y granadas y una glock en la piernera Las troconas, varios locos con la mente bien ondeada Van marcadas con las letras, se ven pasar las blindadas En la sierra narco fiestas celebrando con los jefes Suenan corridos en vivo y metralletas de repente Satanás anda de moda que viva la delincuencia Varios se me hacen de agua cuando miran mi presencia Es que andamos bien armados patrullando por el pueblo No me gusta toparme con los putos del gobierno Los videos pa'l narco bloc pa' que se enteren Los contrarios mugrosos así van a acabar si no se sepa Lidadas con la silenciar Equipados igual que los estatales La muerte y la vida puestas en el jale Los demonios activos para atorarles Y por tu hacemos desmadre Con las brechas tenlas duras como enjambre 50 se requisa y corre sangre Y trozamos al que se brinque la labre En efectivo traigo lumbre siempre activo, receptivo Los muertos se van sumando y no le temo ni a los vivos Una 5.7 que nunca se queda quieta Los que de hondos valen verga les borramos la careta De la sierra es la cosecha, mi cuernito a la derecha Laminadas, artilladas, tapiñadas en la brecha Y seguimos dando guerra, festejando hasta la fecha Pura fresita en algona, me echo un pase y en sus tetas El gobierno no se arrima, informan si se aproximan Varias almas que desarman, fosas clandestinas Se trabaja 24-7 sin mirar el clima Los demonios alterados, carniceros en cocina Mucha lacra, mucha máscara No se filtran, suena ratata Traicioneros, le borramos toda la cara Perdón madre por mis quejas, no me asustan ni las reglas Blindadas con las iniciales, equipados igual que los estatales La muerte y la vida puestas en el cale Los demonios activos para atorarles En corto hacemos desmadre Por las brechas rengaduras como enjambre Con 50 se requince y corre sangre Y trozamos al que se brinque la alambre En caliente, en valiente En caliente, en caliente, en caliente